¡Saltan, señor! Y entonces se van a enterar los fiarramas. Una mariposa de color y una flor nos dicen que la primavera ya está aquí, que ya llegó. Es lo que cuando aquí entra la alegría, la tengo a dos. ¡Ah, ah, 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 a dos! De como se le dice la Codonia toda la cierva, al polvono. ¡Ah, ah, ah, al polvono! Si yo tuviera un trabajo, si yo tuviera un trabajo, si yo tuviera un trabajo, estaría preocupado por Cinesia. ¡Ah, ah, ah, ah! Esto es un codo que la sacamos hoy en el año 92. Y no nos cortó ningún trabajo interpretado. Por encima de mi casa vive un niño que toda la noche con cariño. a la cintivernia, a mí me dispierta porque empieza a llorar. ¡Ah, ah, 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 ah! Y ya no hay quien lo pare, por mi madre que tiene que la pura sed. No lo calla ni el padre, que gollazo me da cuando empieza a llorar. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Viva la pura! ¡Aplausos! ¡Se ha perdido! ¡Se ha perdido! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar las Pepis! ¿Se acorde de las Pepis? ¡Venga, hombre! ¡Venga! ¡Operación Bikini! Y la fil Ninja de Crevas Los puestos y las marasina Y la paldera de Crevas Esos parigos de nada Ve como quiero dejarlo y esta pedrega que tiene ha subido por lo alto Como una bola, sé que me estoy poniendo Como una bola, no estoy reconociendo Yo sé que esto no es ruido, pero a veces tiene verdad Porque en la playa cuando hay agua A la carrera se la lleva a rodear Yo a mi escuela, dormido yo No duelen en la sombra A la carrera se la lleva a rodear Estoy hablando, al carnaño me llamo Salvador Se va a sentar con mi abuelo Su humo conch Se acercan por detrás Pesciendo un volcán Salpado No te impares Salpado No te impares No te impares No te impares No te impares Por favor, salpado Por favor, salpado Por favor, salpado Suéltate Suéltate Quítate De mi lado El pollete por tu madre Ya está viendo a que vamos Los títulos Los títulos Los títulos Los títulos Cuando me eras sin el niño Mi madre a mi que pegaba Este niño va a ser Pero a veces tenía yo de verdad Era mi padre que era tantavoso Este niño va a ser La madre Mi lo pide Mi lo pide Que se va, que se va Mi lo pide, 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 que se va Me río de nada. Es el barco velero cargado de papa cruzó con la maría, se chocó con la ropa en un idioma que el crelero, y el pena de papa, la maría, se quedaría. Me río de nada que lo salvo mucho, que están en mentira los años, los años que los amores Chiquitita, ¿cuánto va a crecer? Toda la sinto la vida, tuve de mi niñe una presión y una amiguita, que vergüenza me hace pasar. Toda la sinto la vida, tuve de mi niñe una presión y una amiguita, que vergüenza me hace pasar. Toda la sinto la vida, tuve de mi niñe una presión y una amiguita, que vergüenza me hace pasar. Toda la sinto la vida, tuve de mi niñe una presión y una amiguita. ¡Olé, olé, 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 olé! No soy latín, no soy nomás, soy simplemente el que trajo al cual, alguien que le nació a la, el que vale, vale, va a jugar, el que vale, vale, va a ganar, el que vale, vale, silencio. No soy latín, 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 no soy lat Tengo una persona que son, y es tu hijo, y nací así, y está me canso, avanzando, para atrás de la caudil. Y está me canso, avanzando, para atrás de la caudil. Y está me canso, avanzando, para atrás de la caudil, para atrás de la caudil. Ahora sí, viva todo el recorrido, viva Maragalli, viva también.